Hola amigos de High Open Mind, en esta nueva semana número 65, nuevamente con ustedes esta humilde servidora, TVSight, mejor conocida por todos como The Alto Quilate. Esta semana la temática que nos convoca es promesas. Yo escogí o seleccioné un bellísimo tema que la melodía es muy conocida, un tema cristiano, de la cual en español han hecho muchísimas versiones. Yo seleccioné una que es propicia para los votos matrimoniales, donde los novios o los cónyuges se prometen ese amor y esa fidelidad. Así que con mucho cariño para ustedes, ¡Aleluya! Un día nuevo amaneció, y en ti fijé mi atención, serías en quien yo confiaría. Lo que empezó en una canción, de pronto un día se convirtió en la más bella y dulce melodía. Aleluya, 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 aleluya. Y de tu mano descubrí un mundo nuevo en el que aprendí que quien no arriesga nunca ganaría. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya.